Porque miren lo que ha dicho Abascal, lo dijo ayer, dice Abascal defiende que Sánchez debería haber sido inhabilitado por la ley del solo sí y lo decía en el siguiente vídeo, en la entrevista con el señor Piqueras. Me gustaría saber, y es una pregunta que espero que algún día puedan hacerse también en los platos, por qué el líder de la manada, después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la escarcelación de más de 200 violadores, es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, con su cómplice Yolanda Díaz... El líder de la manada, dice usted a Pedro Sánchez. Sí, el líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible que ha acabado suponiendo la suelta de violadores, de personas peligrosísimas que están en las calles de España, que van a volver a cometer delitos, que van a volver a violar, porque sabemos que la posibilidad de reincidencia de los agresores sexuales es altísima. ¿Y quién va a ser el responsable cuando alguno de estos asesine a una mujer y la viole? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? A mí me parece gravísimo que se esté planteando un debate sobre una persona en concreto por un asunto que desde luego no es comparable, como el que está afectando en estos momentos a las mujeres españolas como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez, pues creo que es una doble vara de medir que nosotros no podemos aceptar. No es por echar una mano a Pedro Sánchez. Él pidió perdón por esta ley, ¿no? Además. Me parece bastante insuficiente pedir perdón por esta ley. Y negoció con el Partido Popular, negociaron, Partido Popular y Partido Socialista para poner fin a esa situación que se había creado. Sí, pero hay 200 violadores en la calle y más de mil que han visto rebajadas sus penas y que saldrán antes de prisión. Creo que eso es de una gravedad extraordinaria y que sea Vox el que pase por ser un partido contrario a la seguridad de las mujeres cuando es el único partido que exige un endurecimiento durísimo de las penas a los agresores sexuales, pues es algo que resulta de ciencia ficción. Sin embargo, señor Abascal, a usted se le acusa precisamente de no ser suficientemente claro en la condena de la violencia machista. Pues yo creo que es evidente. El señor Abascal, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga. Él habla, señor Dalmón, habla de que habría, que tiene que estar inhabilitado el señor Sánchez por ser el responsable principal de la ley del sí o sí. Pero esta ley que va a tener unas consecuencias dramáticas para las mujeres porque va a suponer más agresiones sexuales para los niños, van a salir pedófilos a la calle, para todo el mundo en general, para la sociedad en general, porque cuando veo a una mujer al final queda afectado todo su círculo familiar y al final esto afecta a toda la sociedad en general. ¿Habría algún tipo de responsabilidad penal en este caso para el señor Sánchez por haber hecho una legislación tan benévola con los delincuentes y los depredadores sexuales? Bueno, específicamente no. No porque no caeríamos en el artículo 404, sería la prevaricación. La prevaricación en todos sus subtipos, en este caso podría ser una prevaricación de tipo administrativo. Pero no, lo que tiene es la responsabilidad directa, lo que tenía que haber hecho era dimitir directamente de presidente de gobierno porque aquí el problema viene, todo esto viene recogido a través del convenio de Estambul firmado en el 2014 por el carácter sexual de los delitos y entonces vienen estas rectificaciones. Cuando ya teníamos en nuestro código penal recogido desde el artículo 178 al 182 con sus diferentes subtipos como es el básico, el cualificado y el hipercualificado y lo teníamos perfectamente reglamentado y de hecho teníamos a los violadores metidos en la cárcel y teníamos si acaso teníamos que haber retocado en algo las penas para adecuarlas precisamente a los momentos que nosotros estábamos viviendo que no era otra cosa nada más que subir el tipo máximo, repito, subir el tipo máximo de estas penas para que esta gente que comete estas atrocidades, estas bestialidades, que no hace falta haber firmado el convenio de Estambul sino que nuestro código penal ya lo recogía mucho antes pero bueno ya que lo hemos firmado pues tenemos que hacernos cargo de ello pero haber subido estas penas evidentemente en sus tipos mínimos para que tuvieran mayor cumplimiento pero aquí lo que hemos tenido es que hemos reducido en su tipo básico, todo esto ya lo sabemos 200 violadores resulta que están en la calle y más de mil pues se han visto beneficiados en cuanto al cumplimiento del régimen de condena en el momento que bueno pues que sus penas han decrecido pero es que esto es una barbaridad porque es que encima estamos haciendo que existir tres tipos de tipos dentro de lo que representa la ley, de la ley de violencia sexual que repito que también viene engendrada por un componente que no representa nada más que una cosa que es la abyección de la ley que teníamos anteriormente pero es que tenemos tres tipos, tenemos el tipo anterior de la ley de sí es sí o sea el del código del 92, tenemos cuando se estableció la ley de sí es sí el tiempo que duró ese tipo y tenemos el nuevo tipo que es la reforma de la ley de sí es sí con lo cual en la medida ahora tenemos que adecuar a cada delito en la medida de los tres tipos que tenemos en este momento que hemos ido reformando con lo cual lo hemos hecho todo al revés ni hemos beneficiado a las víctimas que era lo principal ni hemos metido en la cárcel y ni hemos dejado en la cárcel a los violadores y encima hemos beneficiado a los mismos y encima nos hemos cargado nuestro código penal o sea es una barbaridad en sí mismo todo esto No, no, no